¡Suscríbete al canal! En 2011, más de 200 manzanas atestadas de mercadería y furia. De un lado de la avenida Corrientes los judíos, del otro los coreanos. Y en el medio los intereses cruzados de peruanos, bolivianos, chilenos, paraguayos y hasta jamaiquinos. Esto en un principio era un matadero. Todo bosta, barro, sangre. Aquí, en las invasiones inglesas, peleó Liniers. ¿Y saben qué pasó? Perdió, sí, perdió. Los ingleses masacraron a los patriotas. Y ahí viene el dicho que dice, en el once nadie muere de pie. Todos mueren de rodillas. En el once, todos vienen a comprar barato. Y lo único que se paga caro es la inocencia. Y a partir de hoy, señores, esto se terminó. Vamos a barrer la escoria de las calles. Vamos a terminar con la ilegalidad. Y vamos a darle al ciudadano común un espacio tranquilo donde puedas caminar en paz. Porque soy Julio Petraca. Y pueden contar conmigo. Con la instalación de mi fiscalía en el barrio del once, damos comienzo a un plan piloto que va a poner a los criminales en la prisión donde deben estar. Y a los ciudadanos honestos como usted o como yo, libres en las calles. Y te quiero en mi equipo. Te quiero en mi equipo. Te quiero en mi equipo. Mi equipo está formado por profesionales impecables. Entre los cuales, y voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Mercedes Cohen, aquí a mi izquierda. Criminóloga de dilatadísimos estudios en la Nueva York de Rudolph Giuliani. Me acaban de informar que encontraron un cadáver en el cine de porno de la calle Ecuador. No. Gracias, pero es imposible. Señores, ya me lo hubieran avisado. Gracias, gracias. Pelufo, atienda su teléfono, por favor. Hola. Hola. Hola, sí. Sí, claro. Sí. Encontraron un cadáver en el cine de películas pornográficas de la calle Ecuador. Señores, señores. Cuidado, cuidado. Tranquilo. Cuidado. No me subestimen. No me subestimen. No se equivoquen. No todavía. Vamos a usar este trágico hecho que acaba de ocurrir como una oportunidad. Toda crisis es una oportunidad. Y esta es la nuestra. Me comprometo públicamente y ante las cámaras a resolver este caso en menos de 24 horas. Comisario Pelufo, le voy a pedir que para esto ponga a disposición a sus mejores hombres, que son... Mosca y Smith. Bien. Detectives Mosca y Smith, si son tan amables de ponerse de pie, por favor. No hace una hora que estoy en esta comisaría y usted se manda semejante cagada frente a los medios. Comisario, usted y yo tenemos que trabajar juntos. Lo quiero en mi equipo, comisario. De verdad le digo. Despiértese. Sáquese la carita de jubilado. Empiece a trabajar. ¿Dónde está mi grupo de élite? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos, Mosca y Smith? Señora, le estoy hablando. Señora, ¿señora tiene betina color carne? Señora, usted tiene muy mal humor. ¿Y sabe qué? ¿Les recomiendo algo? Despiles el gozo. ¡Alto policía! ¡Quietos! ¡En nombre de la ley! ¡Largá la silla! ¡Largá la silla! ¿Vos con el coreano o yo con el judío? Vos estás loco, el coreano sabe carati. Entonces, yo con el judío y vos con el coreano. ¡Listo! ¿Por qué me corres? ¡Porque me corres vos! ¡Porque me corres vos! ¡Porque me corres vos! ¡Porque me corres vos vos! ¡No! ¡Yo no paro! ¡Ah! ¡Porque me corres vos! ¡Ah! ¡Pu! 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 ¡No pasa nada! ¡La pochera de mierda! ¡No! Disculpame pero eso no es. Estás anunciando demasiados golpes. Perdón. El hombro, el codo y la muñeca tienen que estar en la misma altura. ¿Eh? Vamos, a ver. ¡Go! No, no. Está mejor pero que está de cruzado. ¡Vuelve! No la veo venir. ¡Gracias! De nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es el once Los judíos de un lado Los coreanos del otro Y en el medio... Un alambrado, mosca No, en mí, en el medio nosotros La ley ¿Vamos de puta? Les avisé que hoy venía un fiscal a instalarse acá ¡Aquí arriba de un huevo lo tengo instalado! Y ustedes me hicieron quedar como un pelotudo en dos segundos Veo que somos rápidos, jefe, después se queja usted Mucha plata, pero bueno, es una buena changa Y al pibe por lo menos lo sacamos de la casa Y le devuelvo esto, señora ¡Ay, oficial mosca! Gracias Usted es un alma de Dios en el once ¿Usted cómo anda de la presión? Mucho mejor No me coma con sal, eh Déjense de boludear Vayan al cine porno de la calle Ecuador Allí hubo un asesinato El fiscal quiere que lo resolvamos en... ¿24 horas? Estamos hasta la mano, jefe Moca, ¿vamos al cine porno de la calle Ecuador? No seas pajero, a mí Anda con a la labra Hoy es un día de sueño Correte Es realmente un trabajo de un profesionalismo escalofrante ¿Qué es, Tito? ¿Qué es, Tito? Castellano Se aprendieron por atrás como la minita de la película Mirá A ver Un cuchillo de cocina Con todo respeto, detective Yo no manipularía la evidencia Con las manos desnudas Cerrá la boca, forro Cierra la boca, forro Bosca, este lo conozco ¿Quién es? Es el turco Abdul Este traficaba dentífrico y había paraguay Mirá, es él Un grosso, ¿eh? Pariente de Carlos Grosso El que era intendente Mirá la dentadura que tiene ¿Qué tiene? Mirá, boludo Tiene los dientes perfectos Son como los de Jairo Son falsos, ¿eh? ¿Cómo van a ser falsos? No te digo que dilaba con dentífrico Esto es una dentadura sana Es una dentadura post... Es una dentadura sana Postiza Disculpe, ¿quién le dio permiso para tocar? Acá el amigo no se quejó Sí, bueno, mire Use sus manos con los que están vivos, ¿sabe? La evidencia no me la toque más Gracias Entonces no se la toco Cohen, Mercedes Cohen ¿Y ustedes quiénes son? Los detectives Mosca y Smith Él es Mosca y él es Smith Ustedes son los desaparecidos en acción Los famosos paladines del bien ¡Qué suerte! ¿Y usted qué hace? La doctora es una criminóloga Reconocida mundialmente Con estudios importantísimos Estudios en Europa Y un máster en la Nueva York de Giuliani De dos años Un verdadero ejemplo para... ¿Se te van a parar los pezones, Castellano? Un verdadero ejemplo para todos los policías argentinos ¡Cerrá la boca! Parece que la doctora tiene mucho que enseñarnos Eh, sí, detective Tiene mucha razón Y por empezar sería muy bueno Que no me toque la evidencia Con las manos desnudas, ¿sabe? Porque me parece que esto tiene sus huellas ¿O me equivoco? ¿Qué era dicho, detective? ¡Cerrá la boca o te la cierro de un soco a otro! ¡Cerrá la boca! ¿Saben qué? Hoy no tengo tiempo para ignorarlos Así que por favor déjenme pasar Castellano, ¿se puede correr, por favor? Bueno, por favor Es un Mercedes ¿Dónde está el encargado? En la boletería ¡Correte! ¿A qué hora fue la función? A las once ¿Tan temprano arrancan los pervertidos estos? ¿Cuántas personas había en el cine? Cuatro El muerto y yo ¿Y quiénes eran esos cinco? Mire, yo no soy buchón de nadie Mirá Tenemos 22 horas para resolver esto O encontramos a un culpable O encontramos a quien echarle la culpa ¿Querés ser vos? El primero en llegar fue el judío Simón Weisman Es un tipo de aspecto inofensivo Parece de buena familia Tiene una perfumería acá en paso al 200 Venía de vez en cuando No era habitué Después llegó el peruano Se llamaba Valdivieso Vive en una pensión con una peruana Este sí Venía todos los días Imagínese que no tenía ni un peso Y no se perdía una función ¿Sabe la plata que gastaba en pornografía? Este muerto de hambre Después llegó un coreano Él venía de vez en cuando No era habitué Tiene un restaurante chino acá a la vuelta Bueno, no es de él Es de un tipo importante Que de paso lo explota a él ¿Y el cuarto? El mono Tato Él es el dueño del boliche de tatuajes Que está en la galería Asunción Él sí Venía toda la función Con él solito Hagábamos los mantenimientos del cine Me parece que es del norte De La Rioja Si no me equivoco ¿Y el muerto? También Venía todos los días Turco por donde se lo mire Era insaciable Y eso que tenía un aren Solito para él Según me dijeron Los turcos son así Como necesitan varias mujeres Inventaron lo de los arenes No son ninguna baluda ¿Qué fauna, eh? Turco, coreano, peruano Riojano No queda el argentino En este país, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo vas a decir eso? A mí estás loco, vos Es un chiste, mosca No te pongas así Correte ¿Qué dije? ¿Sabés lo que estamos necesitando? ¿Qué? Una hipótesis Ya está Ya lo tengo Habitués Y no habitués Ah Pensá El que va seguido a un cine No se va a arriesgar a matar a un tipo Ese cine Lo tienen fichado Claro O sea que el desconocido Tiene ventaja, ¿no es cierto? ¿No sabiste quiénes eran? El mono y el peruano, ¿no? Sí, pero mejor vayamos por descarte Está bien Podemos descartar al muerto También podemos descartar a Jairo, ¿no? Y para seguir descartando Podríamos ir a visitar al mono ¿No es cierto? ¡Ey! Clavé una Yo una F De falta, pibe ¿Y ustedes qué hacen acá? ¡Al colegio, vamos! Si quieren ser alguien en la vida ¡Estudiar, vamos! ¿Qué haces, Filipe? ¿Qué haces, Filipe? ¿Otro tatuaje más? ¿Dónde te lo vas a hacer este agua? ¿En el agujero del culo? ¡Sí! Tienes derecho por mercer callado Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en la corte Confieso Falsifico figuritas de Jimó ¿Qué decís? Está completamente detenido por la muerte del turco Abdul ¿Qué? ¿Murió? Tú te vas a hacer, boludo, gordo Si lo viste mañana en el cine ¡Fulfisha! Yo no maté a nadie Además No puedo ver sangre que me desmayo Ahí me quité la pata, gordo Hacé tatuaje Me sangré todo el día, Gil No, si veo mi sangre me desmayo Boludo Esto es un boludo desartificado Mono 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 La tengo La tengo, la tengo, la tengo Hola ¡Vichi! No te olvides la entrevista Besucho, Ana Laura ¡Qué hincha pelota! No le digas, hincha pelota Si es una mina de días Mirá Figurita de Jimón La llevo como evidencia, ¿eh? Buenas ¿Conés esta cara? Sí, claro Es Digimón Exactamente Yo para mi sobrino Y ese es usted Estamos buscando a Valdivieso Por el asesinato en el cine porno ¿Asesinato en el cine porno? No No está en casa Nunca está en casa Ahora está trabajando en el taller ¿Y dónde queda el taller? Este no es un taller No están a la calle, Smith Siempre están atrás Sí, busca No veníamos a un bar de peruanos Este es un bar de coreanos A la Jean A laere Valdivieso 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 ¡Uhul! ¡Eh! 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 No, 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 no. ¡Documento! Dale, Valdivieso. Hablá porque te vamos a empomar a vos. ¿Estuviste en el cine hoy a la mañana? Sí, pero no hice nada, P. Soy inocente. Confesá. ¿Lo mataste por esto? No, soy inocente, P. Inocente, sí. Documento, Valdivieso. ¿Lo tenés, no? A tocar el pianito, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tocar el pianito, carajo! Este, al pianito y al calabozo. Está Laje descansando. ¡Sacalo! ¡Y metete peruano! Por Laje, en sueño. ¡Zafamos! ¡Felicitaciones! Detuvieron al asesino en menos de 24 horas. No, jefe, ¿qué asesino? Este es apenas un delincuente peruano indocumentado. ¿Y el asesino del cine? Pero ustedes son boludos. Vamos a mi oficina, que lo ve el fiscal. ¿Y quién es este fiscal nuevo? Petraca, un pedante de mierda. Un trepo obsesionado por la política, ser jefe de gobierno. Permiso, jefe. Puedo limpiar un poco, pero me dejan dormir. ¿Qué? En este barrio todo funciona perfecto. No sé qué carajo quieren. Yo lo único que quiero es que no me rompan las pelotas. Jubilarme, atender el restaurante, el todo por dos pesos. ¿Qué pasa? Un día de esto voy a renunciar. ¿Renuncias y vos acá estás detenido? No, no, detenido no, no. Demorado. Esperando condenas hace seis meses, ¿no? La justicia tortuga. Pero bueno, un día de esto me voy a cansar y... ¿Cansar? Andé a comprar mis falsos al kiosco. ¿Qué quieres? ¿Lo de siempre? Sí, son los únicos que me tranquilizan. ¿Y ustedes, muchachos, quieren algo? No, gracias. ¿Yo? No puedo comprar un kiosco, pues. ¿Qué? No sé, el palito de la selva, una fajor de maicena. Andá, cómprate lo que quieras, no me hagan perder la paciencia. Pobre Larry, ¿no? Pobre de ustedes si no me traen al asesino. Quédese tranquilo, jefe. Ese maldito bastardo va a caer en nuestras manos en menos de dos minutos. Ya se lo traemos. Vamos, vos acá. Vos acá. Vos acá. Comisario Pelufo. Vos acá es mi... Acaban de salir. Bueno, ¿qué novedad hay? ¿Cómo vamos? Viento en popa. ¿Usted está seguro que existen, no? Quédese tranquilo, fiscal. Usted está en excelentes manos. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Me vas a bollar el capote? ¿Qué? ¿Por la capoteada? Para hacer más rápido, mosca. Ah, sí, más rápido. Claro que hago más rápido. ¡Tómame el tiempo! A ver. Pero hacelo como un ser humano, eh. Oye, ¿sí marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¿Y? ¿Y? Siete segundos. Ahora te hago la capoteada. Oye, ¿sí marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¿Y? ¿Y? Diez segundos, perdiste. No, pará. Es que me puse nerviosísimo. Tomame de nuevo. ¡Chol! Me arrepentí. Vamos, mosca. Ya vimos a los dos hábitos. Ahora vamos con el judío y el coreano. Vichy. No te olvides. Seis y media. Besucho. Analao. Nunca me olvidé de Analao. Voy a tener que ir. ¿A vos te jode ir solo a lo del judío? ¿Y a ti? Andá. Si te divierte. No. No hay que me divierte. Pero es la prueba de vestuario. Es rico para ti. ¿Es necesario esto, conejita? Sí, señor. Es necesario. Por favor. A ver el brazo. ¿Qué es esto acá? ¿Qué es esto, querido? Vichy, ¿qué haces con eso? Soy cana, mi amor. ¿Yo? ¿Matar a un turco? ¿Pero qué puedo tener yo en contra de hermanos árabes? Ah, bueno. ¿Qué sos el papa este? ¿Lavid? Hablá. Yo no hice nada. Yo soy un buen padre de familia, nada más. Con hábitos de pájero matutino. Esa familia se enterara, ¿eh? Queda bajo observación. Por ahora no puede salir del once sin mi autorización. Sí, señor detective. Sí. Cuánto perfume lindo que hay, ¿eh? Dije, ¿cuánto perfume lindo que hay? Ah, si gusta, ¿puedo agarre uno? Yo regalo, señor detective. No, no. El que a vos te parezca. Sorpréndeme. Mira que es un regalo para mi novio. Sí, señor. Ah, y tráeme otro para mi amigo que ya está por casa. Muy bueno. Bien. Muy lindo. Si esto es legítimo, yo soy Tete Custaro. Ciudad del Este. Son muy buenos, muy dignos. Mira, los originales los hacen igualitos a estos. Envolvemelo para regalo. Sí, señor detective. Quedate tranquilo, mojita. Ya terminé. Estoy yendo para allá. Disculpe, antes de retirarse. ¿Qué lado cansa? No tengo que ir, amor. No tengo que ir, lo lamento mucho. Siguí solita. Bueno, yo sigo sola. Pero dame tu número de celular, mi amor. Si no, ¿cómo hago yo? Que tengo que llamar al Mosca's Beeper. Es muy complicado. No te puedo dar el celular. El celular es para trabajar. Y yo no puedo mezclar la vida privada con el trabajo. ¿Me entendés, mi amor? No, Connie, Connie. No, Connie. No, Connie. No, Connie. ¿Y cómo te fue con tu futura esposa? No me jodas con eso, Mosca. Por lo menos yo me enamoro de una mina que se quiere casar conmigo. Como otros que se enamoran de prostitutas. Es que ese es justamente el problema. Mi viejo siempre me decía, nunca te enamores de una mina que quiera casarse con vos. Un sabio el viejo. Por lo que veo, vos le hiciste caso. Yo por lo menos no les oculto mi teléfono de celular. ¿Por qué no tenés? Porque andás con ese bisper del hurto de daño del culo. Qué bien que te salva todos los días esa hincha pelota de Ana Laura. No le digas hincha pelota. Es una mina de diez. ¡Uh! Me pepó un bagre. El matrimonio es una institución fundamental, Mosca. Si no, fíjate en la arma mortal. ¿Cuál es? La de Mel Gibson. El negro. Está todo el día laburando con el loquito ese de Mel Gibson. Y después vuelve a la casa. Está la mujer, los pibes. Se toma una cervecita y se va a la camucha. Es fundamental para la vida de un hombre eso. Vos sos boludo, Amit. Es una película. Además vos no sos negro. El matrimonio es importante, Mosca. ¿Y si es importante porque siempre lo suspendé? Siempre, no. Dos veces lo suspendí. ¿Qué es eso, rata? ¿Vos sos boludo? Este es pollo. Es rata, los boludos de acá. Vos sos la rata. Este es pollo. Está bien. Lo importante es que a vos te guste. Si a vos te gusta. Mirá. Eso de que los chinos usan rata es un rumor. Pensá. Si esto es rata, tienen que contratar cazadores de rata. Le va a salir más caro que comprar pollo al por mayor. Pensá. Está bien. O sea, ¿qué porcentaje hay de que eso sea pollo o rata? 50 y 50. Mostrame los huesos del pollo que me comí ahora. ¡Mostramelos ahora! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Va, va, va! ¡Chico, chico! ¡Dejen esa rata, chico! ¡Ah, bueno! ¡Vámonos, André! ¡Seguridad de los que vamos! ¡Solvia, turita chines! ¡Vo! ¿Qué pasó hoy a la mañana en el cine? ¡Ostria, te vaso! ¡Ven acá! ¡Abre, vos vení acá! ¡Vení, vení, vení! ¿Tienes boca? ¿Te diste cuenta que los bolivinos y el colón no son igualitos? Los ojitos, la boquita... Porque yo vi un documental que decía que los mongoles habían llegado a América mucho antes que Colón. Puede ser. O sea, puede ser, ¿viste? Bueno, entonces habla vos. ¿Vos sabés si el chino tiene problemas con el turco Abdur? ¿Vos lo conocés, el turco, no? Sí, lo conozco. Los he visto discutir varias veces por unos papeles. Suficiente para mi esposa. Poné la manita así, lindo. ¿Castriano? ¿Qué hago en el turismo? ¿Este es el asesino? ¿Detectives? Bueno, me hizo un coreano sospechoso como mínimo. Para su información, este es Sunli, mi socio en el restaurante. Ah, güey. A su socio parece que le gusta mucho la pornografía, jefe. Y a vos te gusta el bolero. Sunli, ¿vos mataste al turco? ¿Vos mataste al turco? Que si vos matal al turco. Va, anda. Anda, anda, anda para el negocio. Y después voy a ver la caja. Dinelo. Sí, sí, dinelo. Sí, anda, anda. ¿Cómo estás tan seguro de que no es culpable? Lo conozco bien. Ustedes salgan a la calle y tráiganme al verdadero culpable que debe andar por ahí cagándose de risa. Estoy desesperado, mosca. Ya le miramos a los cuatro sospechosos. Estamos en serio de nuevo. Algo se nos va a ocurrir. Saltarnos, eh. ¿Se van a quedar pelotudeando todo el día? Tenemos 24 horas para encontrar al verdadero culpable. ¡Vamos! Quedan cuatro horas. Vamos a hacer una visita al oso. ¿Y, mosca y Smith? ¿Están investigando? Ah, ¿siguen investigando? Ah. No, porque van 18 horas, comisario, eh. Y todo indica que nosotros seguimos sin tener absolutamente nada. Y usted lo que propone es que nos quedemos aquí, cruzados de brazos, bailando una polca, mientras esos dos infradotados a los que ni siquiera les coloco la cara siguen sin traer una solución. Con todo respeto, no creo que usted entienda cómo se maneja la policía en esta jurisdicción. A mí me quedan cuatro horas y todo indica que esos dos van a seguir sin traer un culpable. Entonces, propóngame usted una solución. ¿Qué pasos tenemos que seguir ahora? ¡No, no, no, no! Porque ese es su trabajo, comisario Pelufo, no el mío. ¿Ese es mi trabajo? Ese es su trabajo. Bueno, entonces, si me permite, si es mi trabajo, con todo respeto, señor fiscal, déjeme de romper las pelotas. Es una lástima que siga sin entender. Lo que cambió en esta comisaría a partir de hoy es ni más ni menos que la autoridad. A partir de hoy, comisario Pelufo, usted no se puede tomar un café sin mi autorización. Usted no puede poner un sello sin mi autorización. Usted no puede ir a cagar sin mi autorización. ¿Entendió? Y de amigo a amigo le digo, vamos a empezar a cuidar como nos tratamos porque no quisiera tener que sancionarlo. Este amor que tú me has dado, Dios mío. Amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante. ¡V Sedentí, beets ¡Fía! Bravo. 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 Supróes. Detective Gardel, usted cada día canta mejor. No jodas, sos. ¿Qué sabés vos? Si te pasas todo el día acá adentro escuchando a cada perro. Igual, igual sé que canten muy bien. Por eso yo grité, ¿verdad? ¿Te enteraste de lo del asesinato en el cine? ¿Le dieron el caso a ustedes? ¿Y qué están haciendo acá boludeando? Tienen 24 horas para resolverlo. Además lo vi en la televisión al Petra Garca, ese que dice que va a transformar el once en cari lobo. Yo qué sé. Interrogamos a los cuatro sospechosos y ninguno tuvo nada que ver. ¿Vos qué sabés? Ah, son cuatro perejines. Salud, muerto. Y decime una cosa, oso. ¿Qué hay de la mujer de Valdivieso, del peruano? ¿La conocés? La turca. ¿Cómo es turca? No, es peruana. ¿Qué peruana? Es argentina. ¿Argentina? Sí, le dicen la turca porque estaba casada con el turco Abdul. No, me parece que te estás confundiendo, oso. Esta mina es la mujer de Valdivieso, del peruano que metimos en cana hoy por lo indocumentado. ¿Documentado? ¿Vos sabés si el peruano quería conseguir documento argentino? No valzco con el sospechoso. Pero cómo va a conseguir documento argentino esa la hucha. Casándose. ¡Casándose! ¡Casándose! Señora. Ya le dije todo lo que sabía. No me vengan a romper la pelota de nuevo. ¡Yo estoy rezando! Una sola preguntita. ¿Usted sabe quién es el muerto en el cine? No, ni me interesa. Yo creo que sí. Es el turco Abdul. Su exparejado. ¿Y sabés qué te voy a hacer? Voy a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Se cortó? Uy, qué lástima. Pero bueno, justo tengo un caso de asesinato que resolver, ¿sabés? Y como usted no lo resolvió, ya lo resolví yo. Ya tengo el culpable. Benicio Larrea. ¿Lo conoce? No lo hizo usted. No puede hacer eso. ¿A usted me dice que yo no puedo? ¿A usted que lo deja salir a la calle? ¿A un detenido? ¿A un preso? Claro que puedo. Puedo hacer lo que quiera. Puedo tatuarme Ricky Martin. Te amo en el orto. Incluso le puedo iniciar un sumario a usted por romperme las pelotas, pelufo. Enlí, esta trepa de Petraca se volvió loco. Quiere cargarle el crimen a Larre. Petraca le quiere cargar el muerto a Larre. Es un hijo de... Decirle que ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Usted estaba casada con el turco Abdul, ¿no es cierto? Sí, ¿qué hay por eso? Y eso quería casarse con usted para tener la nacionalidad de la Argentina. Pero el turco Abdul no le quería dar el divorcio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sabe? No podía casarse con usted porque usted ya estaba casada. Lo resolvió de una manera muy simple. ¿Qué pasa, Dilo? ¿Empezamos? Deme un minuto más y ya salimos al aire. Medio, ¿eh? Ok. Sí, escúchame. ¡Cómo me gusta esta parte! ¡Vamos! Adelante las esposas, que se vean bien. Adelante. Adelante. Sí, que se le vean. Señor Fiscal, como te diga. Hace menos de 24 horas, les pedí 24 horas y me las dieron. Gracias. Porque antes de que se cumpla el plazo, es un honor para mí decirles, he cumplido la tarea. Hemos comenzado la reconstrucción de nuestro antiguo y nunca bien amado barrio del Once. A partir de hoy, señores, este lugar será diferente. Será un lugar digno para los ciudadanos... ¿Qué cara de hijo de puta que tiene el Petragarca ese? Yo, Julio Petraca, me quiero mudar al Once. ¿Qué cara de hijo de puta tiene el Petragarca ese? ¿Vos sabés que me lo hacían más parecido a Gabriel Corrado? ¿Tienen algún datito? ¿Datito? Me pareció bruniendo Datito. Tenemos al asesino. ¿Quién es? El peruano que hace 20 horas que está en la celta. ¿Qué? El divieso. Esto es joder. Detectivo, qué suerte que me lo encuentro. Tengo los resultados de las pericias dactilares. ¿Y adivine qué? ¿Qué? O usted es el asesino o es un inepto. ¿Hay otra opción? Verses... No. Estás cagado, Valdivieso. Confesá. Vos te querías casar con ella para que te den la nacionalidad. Pero el turco no les quería dar el divorcio. ¿No es cierto? ¿No te querías ir de ese taller de mierda que te pagaban dos sopes por indocumentado? Y con documentos nuevos podías empezar de nuevo. ¿No es cierto? Era un conche a su madre. Se lo merecía. Le prometió que le iba a dar divorcio a la turca. No se lo dio nunca. Le pagué mucha guita. Hijo de puta. Muy bien, muchachos. Por decir la verdad, se ganó los dientes de Jairo. Señores, sin más preámbulos, estoy en condiciones de mostrarles la cara del asesino del cine. Este hombre, este hombre quedará, este ciudadano quedará a la espera de un juicio justo que es lo que merece. Quiero pedir un cálido aplauso para el comisario Pelufo y todo nuestro equipo. Estos dos policías que tengo aquí a mi lado son los responsables de haber resuelto el caso bajo mis directivas. Y quisiera anunciarles, señores, que a partir de hoy, los detectives Melchor Mosca y Carlos Smith trabajarán conmigo codo a codo desde la fiscalía. Señores, estos dos policías de élite, estos dos héroes urbanos, son los responsables de que nosotros hoy tengamos un once más limpio. Y esa es la consigna. Un once limpio es posible. Un once más puro. Un once con más espacios verdes. Tenemos la tecnología. Tenemos la voluntad política. Y tenemos sobre todo el material humano. Es un día precioso en mí. En el once todos los días son preciosos, Mosca. Ya me lo puedo imaginar. Judíos y coreanos tomados de la mano, besando a un refugiado boliviano. Miren, me salió en rima. Algún día, todos los vecinos me lo van a agradecer. Y es que todo va a ser perfecto en el once. Se los puedo garantizar. Qué lindo día. ¿Vamos de puta? Es muy temprano, Mosca, parís de puta. Entonces voy a atorrar un poco. Sí, Mosca. ¿Vos crees que este tipo va a cambiar el once en eso que dice? Este tipo no quiere cambiar nada. Este tipo está pensando en él, la mamá. Acá los únicos que pueden cambiar algo son Mosca y Esmer. ¿Es verdad? Es verdad. ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a cortar el pito en rodajas! ¡La concha de tu madre! ¡Aquí está! ¡Te voy a matar! ¡Aquí está! ¡Gracias!